Tuve una reunión muy positiva entre el senador Quintana y también el alcalde de Traiguén y otras autoridades comunales, del punto de vista de llevar a la práctica una idea muy hermosa que tiene que ver con rescatar parte de la historia de Traiguén y de la Casa Tapia. Esta es la oportunidad de habilitar un museo, casa-museo que cuente la historia de Traiguén, la historia del siglo XIX, la historia del siglo XX, y también la posibilidad de que los turistas y los jóvenes, ya de la población de Traiguén, conozcan un poco de su historia y su identidad. Por lo tanto, es una oportunidad fantástica de rescatar el patrimonio y establecer, digamos, una posibilidad de mostrar la historia y el patrimonio ya hacia la educación, hacia la gente que va a Traiguén. Por lo tanto, estamos muy contentos de esta alianza que estamos teniendo entre la dirección de bibliotecas, archivos y museos y el municipio de Traiguén.